Este es un 2013 Chevrolet Tahoe. Este SUV tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un motor V8. Sus características y paquetes principales incluyen Interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth Compensación de volumen sensible a la velocidad Radio del satélite XM Un diferencial de derrape limitado Ruedas de aluminio Y sistemas de control de tracción y de estabilidad Las siguientes características incluyen también Pedales de conductor ajustible Asientos con ajuste eléctrico Controles en volante Un sistema de sonido de primera calidad Un volante con cobertura de piel Una bolsa de aire del lado pasajero Aire acondicionado Sensores de estacionamiento traseros Estivos Y este vehículo tiene menos de 42,000 millas Contáctenos hoy para saber más sobre este vehículo